En la opinión de... El martes es ya promoción 2x1 para los tarjetavientes de ese complejo de cines. Estaba casi lleno el estacionamiento y me encontré un lugar. Solo que estaba muy reducido su espacio, pero como traigo un auto compacto, sabía que lograría estacionarlo con algo de dificultad, pero sería posible. Lo lamentable es que el espacio era reducido por una causa. Un vehículo a tos blanco estaba estacionado mal, ocupando dos cajones de estacionamiento. Evidentemente, al estacionarme quedó muy reducido el espacio entre ese vehículo y el mío, pero mi auto estaba perfectamente estacionado respecto a las líneas del cajón y aunque como el otro estaba estacionado a la orilla de la fila... El timadía, ¿no? Sí, exactamente. Tenía suficiente espacio del lado del copiloto para poder entrar, ya que precisamente estaba tomando medio cajón de la esquina. Sin embargo, al salir yo del cine me encontré que ya se había ido ese vehículo y su conductor o pasajeros manifestaron su rabia y enojo por haberle dejado muy poco espacio para subirse al conductor o a su auto y me rayaron mi vehículo. No, puede ser. Todavía que no respeta los lugares asignados para cada cajón, se molesta, agrede y se va impune y tan tranquilo de haber hecho justicia en su mente. Este es tal vez el reflejo de muchos mexicanos con quienes tenemos que construir el país. Y de hecho, me trajo muchas reflexiones acerca de cómo somos los humanos y cómo andamos los mexicanos en estos momentos. Primero, la riqueza de un país no está fincada en sus territorios. Recursos naturales, petróleo, uranio, oro, etcétera. La riqueza de un país está en su gente, pero es importante destacar que esa gente está educada. Así que la educación es realmente el elemento diferenciador entre los países más desarrollados y con mejores niveles de calidad de vida. Por eso vemos que países como Japón, que no tiene petróleo y que están muy limitados en su territorio y además es zona sísmica, pues logran niveles de desarrollo impresionantes. O Israel no tiene agua y tiene cosechas muy abundantes. En fin, o sea, a veces los recursos no son el principal diferenciador, es la educación. La educación vista también en dos sentidos, la escolar o académica y la más importante que es la de principios y valores, que nos hacen mejores personas. Recordemos cómo muchos de nuestros presidentes contemporáneos y dirigentes de muchos ámbitos se han formado en las mejores universidades de Estados Unidos y Europa y sin embargo nos han empobrecido a los mexicanos. Se han enriquecido escandalosamente y han actuado sin escrúpulos en actos de corrupción desde hace décadas en todos los niveles. Incluso hasta en una universidad muy importante de Estados Unidos, Harvard, se dieron cuenta de que la calidad de la educación académica no es suficiente para formar mejores personas. Hace falta esa otra dimensión, la educación valoral, ética, que viene desde casa y que se fortalece también en la escuela y que forma personas, no solo instruye como la otra y que de alguna manera así se manifiestan. En cortesía, amabilidad hacia los demás, sentido de justicia respecto a las leyes y a la autoridad, que sensibiliza para ayudar a nuestros semejantes para que estén mejor. Esa es la educación que necesitamos, la que nos hace conciencia del sufrimiento y no nos permite estar tranquilos mientras otro ser humano sufre. Quien respeta la naturaleza, la cuida y promueve su conservación. Esa educación que agradece lo recibido gratis o no gratis. Esa educación que comparte lo que se tiene con quien no lo tiene, que concilia antes del conflicto, que no abusa. La educación que no abusa o que se aprovecha o se roba a las personas. Aquella que asume su responsabilidad y no solo exige sus derechos, sino que primero cumple con sus obligaciones. El trabajador que se gana el jornal con su trabajo y está orgulloso de ello. El estudiante que se saca su ocho sin trampas, que trata a todos de la misma forma, porque todos tenemos la dignidad humana igual y nuestro valor es parejo. En fin, ese es el tipo de educación que evita algunos malos comportamientos y que promueve otros buenos. La soberbia, la violencia, la corrupción, la pobreza, injusticia y el abuso deben ser desterrados con educación. Y aunque reconozco que hay millones de mexicanos que viven a diario con principios y valores, tenemos aún mucho que educar y formar en lo fundamental para que en el futuro cercano ya no estemos dependiendo de una nación extranjera para sostenernos económicamente o un pseudo líder que nos dirija y que nos convierta en una nación de primer mundo a base de promesas. Ni fundemos nuestra esperanza en la suerte. Que seamos pues los mexicanos quienes guiemos nuestro destino y recuperemos la patria gloriosa que hemos tenido milenariamente y la convirtamos en un espacio de encuentro, de esperanza, unidad y éxito para todos. Bueno, pues les deseo un buen inicio de semana a todos y que hagamos realidad el México que nos merecemos con el trabajo y educación para todos. Oye, qué triste, ¿eh? Lo de... Sí, caray. O sea, qué buena reflexión en general, Fer, pero vaya, sí da mucho coraje encontrarse con gente así, gente que además pululan, ¿no? Sí, caray. Que hacen las cosas mal, pero son tan ignorantes y tan convencidos de que... Pues la suya es la ley, ¿no? La regla dominante. Y lo que ellos hacen es lo que tiene que ser y lo que ellos piensan. Porque aquí seguramente el del vehículo era para que pues alguien no le diera un portazo, ¿no? Y ocupó dos lugares y entonces como vi que alguien se pasó esa milen por el arco del triunfo y me retó poniéndose cerca, pues le voy a pagar con un rayo. No, o sea, es terrible. Nos habla de que hay una patología social en nuestra comunidad, en nuestras sociedades, en este Aguascalientes de la gente buena, que vamos, te pones a pensar, ¿quién podría haber sido? ¿Un joven? ¿Un adulto? ¿Alguien profesionista? ¿Alguien no profesionista? Puede ser cualquier persona. La verdad es que no necesita, como decíamos, de educación formal. Ni de si tiene dinero o no tiene dinero. Exacto. Eso no tiene nada que ver la situación económica de una persona. Bueno, pues terrible, lo lamento y lamento tantos casos de gente así que lo hace mal, pero convencidos de que así tiene que ser. Así, entonces tenemos que trabajar mucho para que todos pues vayamos más o menos parejos como un país desarrollado al que aspiramos ser. Tu contacto, Fer. Sí, como no, estamos en YouTube, en Fernando Carrillo L. Y estamos también en Facebook, perdón, en el sitio oficial mío, Fernando Carrillo López Oficial. Y en el 915-2831, en los redes de oficina, a sus órdenes. Gracias. Gracias a ti. Bienvenido. Fernando Carrillo, comentarista de Buenos Días Aguascalientes.